Creo que es un sueño casi que por cumplir dentro de lo que cabe y pensando nosotros que se pueda tener la oportunidad en esta Copa del Mundo se sigue trabajando, se sigue preparándose con la mente puesta en lo que será Rusia y bueno, esperemos Dios mediante que se pueda dar todo se habla mucho y ya se piensa en Rusia en lo que se vive, en la fiesta que es lo que genera y bueno, nosotros día a día tratando de aprender lo positivo de cada uno de esos jugadores de calidad como es Falcao, Jame, La Roca, Espina jugadores de mucha experiencia, de mucho recorrido que ya han tenido la posibilidad de pronto de jugar un Mundial quizá por ahí Falcao no tuvo la oportunidad el Mundial pasado pero es un jugador que ya ha tenido mucho recorrido en su carrera deportiva y bueno, uno trata de aprender y de preguntarle cosas que le puedan servir a uno para el crecimiento uno como jugador pues uno siempre quiere estar y hacer parte de esta fiesta yo creo que se está sintiendo triste, me imagino pero bueno, son decisiones que uno no toma, simplemente son decisiones que toma el cuerpo técnico y en eso uno no puede opinar ¿Has hablado con él? Sí, por ahí hemos hablado y bueno, son cosas personales entre uno pero como te digo, son decisiones del cuerpo técnico que uno no puede opinar Bueno, mi madre siempre encomendándome a Dios que en cada partido siempre deje el corazón, que voy con el corazón y que siempre no me olvide de donde vengo, que mantenga la humildad el profe siempre, bueno, las veces que me ha tocado ingresar o que he empezado de titular me ha pedido siempre, bueno, diferentes características, diferentes funciones porque han sido partidos diferentes y bueno, una de las cosas es que siempre haga lo que vengo haciendo, lo que sé hacer que intente siempre aprender cosas de lo más grande, de lo positivo y bueno, ahorita que se pueda la oportunidad de jugar este mundial que trate de aprovechar lo máximo si tengo la posibilidad de estar y bueno, además que Dios quiera que se pueda dar y si no, bueno, estoy disfrutando el día a día y cada momento, cada entrenamiento y bueno, se sigue pensando en Rusia Bueno, yo creo que lo más difícil de pronto es el ganarse un puerto, un puesto y mantenerse ahí creo que eso es una cosa más difícil que se viene trabajando y que yo sé que si se sigue haciendo de esta manera que la vengo haciendo en algún momento puedo llegarlo a cumplir ya después el resto, uno estando dentro, uno ya se le hace mucho más fácil todo No, yo creo que la lucha está por jugar por jugar más allá de que esté La Roca, o esté Aguilar, o esté Mateo, Lerma o cualquiera de nosotros, yo creo que más allá del que esté yo me preparo para estar al 100% por si me toca iniciar o si me toca ingresar hacerlo y actuar de la mejor manera No, yo creo que en tal como así la deuda no me tengo deuda con la selección simplemente uno a veces quisiera jugar todos los partidos como jugador y como siempre uno quiere aportar, yo creo que vengo creciendo, vengo haciendo las cosas bien y mi momento va a llegar, me va a llegar, por eso estoy tranquilo, estoy paciente disfruto el día a día y bueno, siempre con la buena vibra positiva, con la mayor energía si estoy adentro, si estoy afuera, siempre apoyando a mis compañeros y bueno, trato de aprenderle todos los días a Carlito, que es un jugador de mucha experiencia que lleva mucho tiempo jugando en Europa y ya es Aguilar, como ustedes saben, que es un jugador de mucha experiencia que le da mucha calidad a la selección, las veces que le toca actuar lo hace siempre de la mejor manera y bueno, jugar es referente a la selección que uno los tiene ahí en la posición de uno y bueno, trato de aprender también para no seguir creciendo futbolísticamente elambito.com